El tío Lalo ya está allá con caperucita que ya se quitó la gorra, la capucha, adelante Perlita. Muchas gracias, así es, aquí estoy con el tío Lalo, bienvenido tío Lalo, ¿cómo está? Excelente Perlita, feliz navidad y a toda la gente que nos ve que la pasen excelente. Igualmente tío Lalo, muchas bendiciones para usted y para todos sus medios, por supuesto a todas las familias que nos ven ahí en su casita, que en el programa proyectes, muchísimas gracias por su preferencia. Ahora vamos con la dinámica, vamos a platicar un poco o vamos a tratar del ganador primero. Yo creo que el ganador, ahí estamos viendo la imagen de la semana pasada. Así es, participa de Garotico Vuelta Rachel, ¿cuál es el nombre de esta película? Yo creo que como mencionamos Perlita, fueron más de 300 comentarios, de verdad, fueron muchísimos y pues lo que mencionamos, que no iba a batallar la gente, vamos a elegir el ganador, al azar para que la gente vea, es al azar, y aquí mero, y ti el extraterrestre, dice D. Lauris CM, D. Lauris CM es la ganadora del cobertor. Muy bien, tía Lalo, así que invitamos a la ganadora a que nos mande inbox o nos mande un comentario para saber que está enterada y por supuesto para que venga el programa por su cobertor o ponernos de acuerdo cómo va a ser la manera de entrega de este premio. Por supuesto, muchísimas gracias a la Asturiana por este premio, un cobertor Rachel. Así que nos vamos a platicar un poquito de la película. Sí, la verdad, yo creo que de las películas más grandes, por la crítica aclamada como la película de ciencia ficción más grande jamás creada en la historia. De la mano, imagínate, producción y dirección, Stephen Spielberg, para empezar. El mejor director, yo creo que de toda la historia. Y pues esta película narra la historia de un niño que pues siempre quería tener un amigo y pues da con un extraterrestre de manera casual, ahí inició una gran amistad. ¿Algo tuvo que ver? ¿Un divorcio? ¿Acerca de quién? ¿Del director o del niño? La familia del director de Stephen Spielberg se divorcia y el de niño creó ese personaje imaginario y lo llevó a la pantalla. Ah, muy bueno. Con una historia impresionante. Costó 10.5 millones de dólares la historia, pero fue la más taquillera de todos los tiempos. La única que la superó fue otra producción de Stephen Spielberg, que es la de Jurassic Park, de 1993. Ah, sí, 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 es cierto. Yo le quiero confesar, a mí me daba miedo ver esa película. ¿Por qué? De chiquita. No sé, me daba mucho miedo. Ya de grande fue cuando tuve el valor de verla. Pero fíjate, ahorita estaba preguntándole a varios niños, ¿hasta los niños chiquitos la conocen? ¿Es una película? No, claro que sí, y aparte la señal, mira, ahí está pasando la señal. Ya con eso saben qué película se trata, mucha gente ya sabe eso, ya como que es una costumbre de... Vamos a ver toda la película, ¿cuál? ¿La de Itty? Ahí está, ahí está Dillio. Sí, Tillio, está también ahí está, este, Drew Barrymore, que ahí es donde se va a conocer. Dillito, desde niña. Oye, mucho éxito que ha tenido esa muchacha. Y el teísta Henry Thomas, que le hizo ahí, este, pues de Elliot, y también Peter Coyote, que fue uno de los grandes actores también, ya cuales a la fecha. Pero una película bien hecha, una historia también, pues normal que haga un extraterrestre aquí, entre nosotros y el gobierno que trata de rival. Lo vamos a escuchar. Qué bonito, cómo lo vestían, ¿verdad? Para poderlo sacar. Una película que recomiendo a la gente, si las nuevas generaciones, que yo no creo que sean muchos los que no la hayan visto, y la mayoría ha visto esta película, y la recomiendo ampliamente para que la vean en familia. Así es, así que la ganadora, ponte en contacto con nosotros, y ahora, ¿qué pasó? Oye, déjenme meter mi cuchara. La película esta de E.T. arrasó, todo el mundo la vio, todo el mundo fue al cine, y luego le tocó la gran época del VHS, que todo el mundo tenía el VHS, la película que no pudiste haber rentado o comprado, ¿verdad? Pero, fue tanto el auge, que la empresa Atari manda a hacer el videojuego, y presionan al que hacían los juegos, algo así ya, de volada, de volada. Bueno, pues por presionarlo bastante, hicieron el peor videojuego, está catalogado como el peor videojuego, y el culpable de que Atari haya cerrado su empresa, gracias a... O sea, que ahí no fue, no tuvo éxito. No, en el videojuego no, porque lo hicieron, lo quisieron hacer muy rápido, porque la película fue un boom. Entonces alguien tuvo la idea, muy buena idea, de que hace el videojuego, pero sí lo presionaron bastante a este chavo, que ahí existe una entrevista de él donde dice, Y es que me presionaron, tú sácalo así, ya. Por aborazados. Y mandaron a enterrar todos los cassettes, lo mandaron a enterrar, y es el cassette más buscado, y Renta lo tiene, vale un buen dinero. Sí, lo tiene. Sí, el tiro es que todo lo que sobró, que no se vendieron, lo enterraron allá por Las Vegas, en un desierto, enterraron todos los videojuegos, y 20 años después, los anduvieron buscando, y Atari no quiso decir dónde, pero sí los hallaron. Ah, ¿sí los hallaron? Sí, y uno de esos está en mi casa. Ah, es cierto. Y lo jugaste, lo jugaste. Sí, lo he jugado, lo he jugado. Y si está... Si quieres vamos a mi casa, hoy voy a estar sola. Mi papá no me deja, mi abuelita no me deja. No, muchas gracias. Ahora vamos con la otra dinámica, y la verdad les quiero aclarar, si usted se sabe la respuesta, escríbala en la publicación de la foto que está apareciendo en la pantalla, en otras publicaciones no, porque no vale su participación. ¿Ok? Entonces aquí vamos, participa, y yo no tengo un cobertorrachal, por supuesto, del asturiano. ¿Cuál es el nombre de esta película? Esa era un... bueno, no, no voy a decir nada. Sí, sí, muy sencilla. Muy sencilla. Está bien padre, la verdad. Así que... No vamos a tallar la gente. No, no hay pistas, la verdad no vamos a tallar. Está bien padre, está bien bonita la historia, ¿verdad? Y pues bueno, a toda la gente que nos ve, que pasen felices fiestas. Saludos a un gran amigo Ramón Fabián, también a Quilberto González, y a toda la gente que siempre nos ve. También muchísimas gracias al Rigo Music 8192-02-4981. Si usted quiere audio e iluminación para su fiesta, para su posada, si todavía no la han realizado, para algún evento social, cualquiera de esos eventos, el Rigo Music 8192-02-4981, lo mejor en el iluminación, lo mejor en audio, y por supuesto, también manejamos el backline para todas sus fiestas, y para los grupos que vayan a tener alguna presentación, nosotros se lo rentamos. Muchísimas gracias, y vamos a un corte, y regresamos aquí a Proyectese. ¡Come on!